¡Ocho! ¡Ocho miembros de la Armada! ¡Qué pena, oiga! ¡Por Dios, qué tristeza! ¡Ocho miembros de la Armada del Ecuador están siendo procesados por la Fiscalía! ¡Atención a esto! ¡Por intentar comercializar coca! ¡Comercializar coca! No esconder, comercializar coca que habían escondido en una bodega del Guardacostas y la Isla Darwin. Los marinos participaron en la incautación de este contrabando en días anteriores. El director regional insular de la Armada Nacional fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía y señaló que algunos malos elementos habrían estado en posesión de droga aparentemente decomisada en cooperativas ejecutadas con anterioridad. La lancha Guardacostas o el buque, el buque Guardacostas, eso no es la lancha, el buque Guardacostas Isla Darwin arribó al puerto Tiburón Martillo de San Cristóbal. Hay personal de la Marina y la Policía Nacional procedió a inspeccionar la embarcación. En ella encontraron el alcaloide escondido en la bodega de maniobras. ¡Ay, ay, ay! Toda la tripulación fue aprendida hasta culminar con la inspección correspondiente y determinar presuntas responsabilidades. La jueza Iván Ivón Arroyo dictó prisión preventiva contra los tripulantes. ¡Taratá, taratá, 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 brrrr! Y dispuso medidas cautelares como prohibición de salida del país y su presentación periódica ante la autoridad de fiscalía. ¡Ay, qué pena, ñaño lindo!